Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Ana Guadalupe Alas de Mira. Soy salvadoreña. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Criminología y Criminalística. Esta carrera me ha llevado a trabajar y conocer un poco sobre el actuar del criminólogo, entonces siempre me interesó la criminología. Pero por mi trabajo se me dificulta estudiar presencial, así que busqué información sobre esta carrera y encontré la UTEL. Me pareció excelente porque tenía la carrera que yo quería, además de brindarme una modalidad totalmente virtual que me permite ajustarla a mi tiempo, ya que como mencionaba, por mi trabajo se me dificulta llevar clases presenciales. Así que para mí fue una buena opción porque esta la puedo acomodar a mi horario, mi tiempo, ya que no tiene horarios rígidos, sino que son muy flexibles, en los cuales yo puedo acoplarlo de acuerdo al espacio que yo tengo. Puedo recibir las clases por la mañana, si tengo un espacio, o puedo recibir las clases por la noche, y ya sea con mi docente titular de la materia o con otro docente que imparte la materia, y eso no me afecta en absoluto en mi desempeño académico o en mis calificaciones. Sinceramente recomiendo totalmente UTEL, porque mi experiencia como estudiante ha sido excelente. Hasta el momento he tenido un soporte técnico, porque la UTEL tiene eso, un soporte técnico que está 24-7 disponible para ti. Si en algún momento entras a la plataforma y hay un documento que no puedes abrir o no puedes descargar, tú te comunicas con ellos e inmediatamente te resuelven. Te dan el acompañamiento desde cero hasta que finalizas. Entonces, yo considero que es una buena opción, porque como mencionaba, es una plataforma amigable, no se dificulta en absoluto para su uso. Las clases son súper accesibles. Claro que la universidad pone las herramientas principales, que son la metodología, los docentes, pero como estudiantes depende de nosotros la dedicación y el esfuerzo que pongamos para poder cursar excelente una carrera y eso independientemente de donde estemos.